¡Oye Peppa! ¡Hoy es tu cumple! ¡Felicidades! ¡Gracias mamá! ¡Sí! ¡Hoy es mi cumple! ¡Qué bien! Bueno Peppa, ¿y de qué quieres el pastel? Pues quiero el pastel de fresa y nata Vale Peppa, pues entonces voy a la compra para hacerte el pastel de fresa y nata ¡Qué bien mamá! ¡Qué bien! ¿Y van a venir tus amigos Peppa? Sí, se lo voy a decir ahora en clase para que después vengan a tomar el pastel y a jugar Muy bien Peppa, pero porque sea tu cumple tienes que ir al cole Sí mamá, ya voy, venga Peppa, no vayas a llegar tarde Ya me voy mamá Bueno chicos, y antes de que termine la clase Recordaros que hoy es el cumpleaños de Peppa ¡Felicidades! ¡Gracias Madame Gassel! ¡Sí! ¡Felicidades Peppa! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias chicos! Bueno, como hoy es mi cumple, después del cole podéis venir a mi casa a celebrarlo ¡Claro Peppa! ¡Sí! ¡Yo voy Peppa! ¡Y yo! ¡Sí Peppa! ¡Yo después de clase también voy! ¡Y yo! Vale, que bien chicos, que vais a venir todos Entonces me voy a ir a casa a prepararlo todo para que sea una fiesta súper divertida Nos lo vamos a pasar genial chicos, ya veréis Me voy a preparar todo ¿Ya estás aquí Peppa? Sí mamá, ya he llegado ¡Y van a venir tus amigos Peppa! ¡Sí mamá! ¡Van a venir todos! ¡Qué bien Peppa! ¡Uy! Parece que han llamado a la puerta ¡Sí! ¡Seguro que son ellos mamá! ¡Voy a abrir yo! ¡Qué bien chicos! ¡Ya estáis aquí todos! La tarta ya casi está lista, así que voy a buscarla y nos comeremos el pastel ¡Qué bien Peppa! ¡Sí! ¡Vengo ahora! Aquí está el pastel ¡Hola Peppa! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Gracias chicos! ¡Venga! ¡Vamos a comernos la tarta! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Esta es mi favorita! ¡Venga Peppa! ¡Vete al jardín! ¿A qué mamá? ¡Venga a buscar tu regalo que está en el jardín! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Vamos al jardín a ver mi regalo! ¿Qué será? ¿Qué es mamá? ¡Venga al jardín y ya lo sabes Peppa! ¡Ahí ya voy mamá! ¡Venga! ¡Vamos todos a ver mi regalo! ¡Ay qué impaciente! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡A ver mamá! ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? ¡Allí está Peppa! ¡Ay pues vamos mamá! ¡Que quiero verlo! ¡Que quiero verlo! ¡Pues venga Peppa! ¡Pues venga Peppa! ¡Aquí tienes tu regalo! ¡Es el coche a batería que nos pediste! ¡Hala mamá! ¡Qué bonito! ¡Y es rosa! ¡Mi color favorito! ¡Muchas gracias mamá! ¡Me encanta! ¡Mua! 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 ¡Qué bien mamá! ¡Me encanta mi regalo! ¡Es justo el que quería! ¡Pues bien Peppa! ¡Venga! ¡Vete a jugar con él! ¡A dar una vuelta! ¡Sí mamá! ¡Me voy a subir en el coche! ¡Hala! ¡Pero qué divertido! ¡Mira mamá! ¡Mira cómo ando en mi coche nuevo! ¡Pero qué divertido! ¡Venga chicas! ¿Queréis que os dé una vuelta en mi coche nuevo? ¡Claro Peppa! ¡Sí! ¡Yo también quiero ir Peppa! ¡Vale! ¡Pues ven Susi! ¡Después vienes tú! ¡Vale Zoe! ¡Vale! ¡Pues me voy a subir Peppa! ¡Sí Susi! ¡Súbete en el coche! ¡Vale! ¡Y después voy yo! ¡Peppa! ¡Venga! ¡Vámonos a dar una vuelta! ¡Ja! ¿Estás lista Susi? ¡Sí Peppa! ¡Estoy lista! ¡Pues allá vamos! ¡Ay Peppa! ¡Es muy divertido! ¡A que sí Susi! ¡Me encanta mi coche nuevo! ¡Me lo estoy pasando! ¡Genial! ¡Vale Peppa! ¡Me voy a bajar para que venga Zoe! ¡Vale Susi! ¡Después ya nos vemos! ¡Zoe! ¡Venga Zoe! ¿Estás lista? ¡Claro Peppa! ¡Venga! ¡Vámonos a dar una vuelta! ¡Hala Peppa! ¡Pero qué chulo está tu coche! ¡Me gusta mucho! ¡Oye Peppa! ¿Me dejas a mí darme una vuelta en tu coche? ¡Claro Danidog! ¡Sube! ¡A ver! ¿Cómo conduces Danidog? ¡Pues muy bien Peppa! ¡Mira que bien conduzco! ¡Pues sí Danidog! ¡Conduces muy bien! ¡Venga! ¡Vámonos a dar una vuelta por ahí! ¡Sí Danidog! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!